Telepacífico sigue en modo mundial y estrena en su programación una producción en la que nueve países y 17 canales de televisión pública se unen para darle vida a la serie documental latinoamericana Los Colores del Fútbol. Todos los canales públicos, o muchos de los canales públicos de América Latina, se unen para, en esta época de mundial, brindar historias de vida en torno a este deporte. Telepacífico hace el aporte con dos capítulos, dos historias muy lindas que parten desde hinchas de barras bravas. Partimos desde el estereotipo que tenemos de lo que es ser un hincha de barra brava y se va deconstruyendo lo que hay detrás de estos muchachos. La serie está conformada por más de 30 cortometrajes, entre ellas las dos producciones que realizó el equipo técnico del canal regional. Uno de ellos es una historia muy linda de una persona que estuvo al borde de la muerte por excesos en su vida, tanto en consumo y quizás actividades que estaban rayando en lo delictivo, pero que hoy en día se ha convertido en un agente de cambio transformador, no solo para sí mismo, sino para su familia y para otros chicos que en algún momento están atravesando por aquello que él pasó. Esa es una historia muy linda, se llama Trauma, y otra es una historia de un grupo del distrito de Agua Blanca de chicos que en el momento del estallido social, cuando todas las vías de la ciudad se cerraron, cuando no habían entradas para alimentos a la ciudad y mucho menos para el distrito, ellos a través de una huerta comunitaria le daban de comer a sus vecinos. Los vallecaucanos podrán disfrutar de esta producción todos los sábados a partir de las 8 y 40 de la noche por la señal de televisión de Telepacífico.